Este vídeo está patrocinado por Rush Reaper, tenéis el enlace en la descripción. Con el código TORE1005 recibiréis 50 céntimos gratis. Además, si os unís a su grupo de Steam, recibiréis dinero diario. Por su apertura estarán regalando más de 10.000 monedas en el chat, así que aprovechar esos reins, que es dinerito gratis. Y como podéis ver, tienen CoinFlip, Crash, Ruleta, Ugrader y Hilo. Tenéis muchísimos métodos de depósito, así que mucha suerte, jugad con responsabilidad y siempre siendo mayores de 18. Muy buenas primicos, pues este whippe lo empecemos un poco más tarde, pero nos encontramos con unos seguidores en el servidor que decidieron echarnos una mano. Así que nos dieron un par de armas, una warp en nivel 2 y así comenzó todo. Mucho sentido, eh. Todo eso con bala de semi. Mira, ya tenemos una casa de piedra. Vámonos. Eso no, dame más. ¿Pero por qué haces eso? Vamos a ver. ¿Por qué me he dado un 1-1-1? Mira, tiene más. Barrio, prepárate para salir corriendo. Espérate, que no tengo los cobes. Tiene calabazas, loco. Come, come, come. Abre, levántalo. Bueno, prepárate para correr, Barrio. Vámonos. ¡Ay, dos tíos, Klo. Mátalos, mátalos, Klo. ¡Ay, qué pila! ¡Ay, qué pila! ¡Abre, abre, abre, abre! ¿Qué haces, tío? ¡Cuatro o cinco, tío! Vamos a matarlos, tío. ¿Con qué? ¿Qué es si no tengo balas de nada? Ah, que solo llevo yo un semi. No, si no han dado tonso con una de estas de balas de semi. Mientras estábamos en base, empezaron a escucharse muchísimos cohetes y resulta que un admin estaba eliminando la base de unos chetos. Así que fuimos para allá. Garrido, va un tío hacia ti con arco. Oye, un admin está eliminando una base, ¿eh? Vaya, 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 por el puesto minero, bro. Aunque lleguemos un poco tarde, estos chavales nos dejaron un par de cosicas. ¿Son ellos? Yo me los quedamos con el torre. Claro, vamos con el torre. Habéis luteado ya todo, ¿no? No, no se os oye por el juego. ¿Me puedes levantar, tío? Puertas de garaja saco, ¿eh? Esperate, esperate, que los límpicos no son un segundo. ¡Vamos! Ahora voy, con el metal y todo esto que nos ha dado, loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy a meter la skin nueva, loco Eh, picadme la subida ya, con los motopicos entre todos Venga, hazme un botecito de triángulo de horno ahí enfrente, Borges ¿Dime? Eh, hay uno hecho ¿Cuántos quieres que te...? Me falta el marco ¡Eh! ¡Deme! 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 Vienen, eh ¡Corto! 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 ¿Se le ha más cerca de casa? Sí ¡Cerra! ¡Cerra aquí! El deleteado, el de la piedra, eh No tengo saco Vienen, vienen mucho, vienen mucho ¡Cerra! 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 ¡Cerra el techo! ¡Vuerta! ¡Vuerta! ¡Una! ¡Vuerta! ¡Una! ¡Cerra el techo! Me... me dais cura, me dais cura, Manuel Vale, me molesta algo más Los haces no siguen vosotros, no lo que fuera No, 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 nosotros estamos todos dentro de las bases Aprovechar ahora para... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cierre! 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 ¿Levantarme? Muerto, muerto Muerto, muerto Subirme, subirme, leo LL. HSU 흰 Silencio, silencio, chavales Soy el hashi, eh, que me ha agachado Sale Tore hashi, eh Vale, vale, vale Hay un hashi fuera Un hashi fuera, bro Muerto el AK Tore, Tore En la piedra grande Coge esto Más fluido Somos nosotros Ya está Yo, yo, yo ¿Y en la casa esta? Sí, sí, sí Una vez los matemos a todos, nos pusimos a terminar la base por si decidían intentarlo de nuevo A ver, pero si es que... Hemos reído a la casa esa, luego Sí, voy a reír a la casa al lado y lo que saquemos, pues le metemos más a la casa, ¿no? Aquí nos mató, tío Yo confío, yo confío Es que te caes, que te caes, loco Clipas Uff Le tiene esa, con loco Caja de piedra aquí ¿Tiene Warner? Tiene cómics Una caja piedra, bueno Bueno, bueno, está bien O cuatro bebo una es la entrada cuál será la entrada esta no subida y entrada no hay que apretar nada o venga niño a llenarse vale hay que vaciar esta caja el armario 700 de scrap 130 hq 500 de pólvora mil fragmentos 200 de tela y full piedra prácticamente en cuatro horas de white ya tenemos la base terminada gracias a nuestros amigos quiero recordaros que este contenido sale de mi canal de twitch lo tenéis en la descripción como siempre vamos a intentar llegar a la meta de 450 likes en este vídeo para tener un vídeo pasado mañana vale cuando otra vez que me pincho no vale no veo nada vale veis 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 barca eh o quien son eso full hq eh full hq lo voy a borrar eh cuando me diga le meto mocha espera espera dale 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 yo no veo yo no veo no 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 yo no veo muerto 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 le pegue a uno pero pisar cabrones holo tienen barca eh van llenos loco como se llaman piso madre mía agarrido hermano que es esto esta bueno mira donde estaba el armario eeeh eeeh que se ha metido un tt estos son los dueños de la casa estos son los dueños ha respawneado aquí el pavo tío rompe rompe el armario tiene explosivas montada te veo que el puerto lleva castigo agarr Durlo loco va falta carácterlo probó no tienen nada orden ¿no te querés que era el huerto este? vypaz que huerto been cuatro plantas o cinco loco parece ser que era el huerto de los que le quitamos raideos y vinieron a intentar raidearnos Kiri-ki mandate que si es xxa que si que si que van a venir a ver si no WTF que si son ellos vamonos vamonos eso que has pasado de esto que? espérate que hay cosas para arriba no 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 me he tocado aqui se ha roto la caja arriba hay hornos mas comida casco de lobo 1.000 de metal aquí, otro 1.000 de metal aquí ¿Metal? ¿Full? Sí, sí voy a petar esa puerta, vale Vale, he salido ahí Tranquilo que da, te da, te da He quedado el 14 no más, 9 El Mario no, ahí ya está el Mario aquí Basura Mini Va para la isla aquí ya loco Vamos a picar Está bajando, está bajando Vamos Espérate, se recoge abajo Ha bajado, eh Sí, sí, ha materrizado nosotros aquí Uno habrá bajado en la casa de esa de madera, ¿verdad? No creo Vale, ahí Muerto Tiene que haber otro, eh ¿Cuándo? No lo sé, yo he matado a uno Vale, aquí Me ha hinchado, eh Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Te está pushando, creo, eh Tengo aquí ¿Dónde está, bro? Hay otro full ¿Dónde? Trabajo, conmigo, enfrente mía Vale, el otro Estoy hinchado, ¿eh? Me ha dado mocha Lleva una explosiva y todo este, ¿eh? Lleva gol y todo, ¿eh? Aguanta, aguanta, lo pillo por detrás Va otro mini, va otro mini Otro mini por detrás ¿Mocha? Estamos delante, Guille No, por mi posición no es mini, ¿eh? No, no Lo muerto, lo muerto M2 por ahí, M2 por ahí N2 mini El mini, el mini Está marcado enfrente de nosotros Muerto, muerto el mini Aparcado en M2 No, no No, no, no Vario, no tengo jeringa Toma Vale, los veo Le he dado una ¿Dónde? ¿Info? 2,60 Lo escucho cerca, ¿eh? LOL Está explotando madera ¿Sí? Sí, todo el inventario y todo el suelo lleno de madera, loco Mucha madera, ¿eh? Píllalo todo Ya, son dos, son dos Uno muerto Full de A ¿Me viene el otro, eh? Estoy ya andado ya para la parte Vale, vale, tú Vale No, no, no No, tío Muerto, muerto ¿Bueno? Vale, me han matado abajo Una LR Puede con tarjetas, tío Madre mía, loco Tenía 100k de madera, por lo menos, ¿eh? Llevaba puesta que hoy estaba todo lleno, tío Yo voy a cuatro vacas encima La ha dejado, ¿eh? La ha dejado Ese no es Ese no es el LR, Tore Yo me voy Vete, vete Cúbreme, ¿eh? Lo tengo debajo ¿Lo has visto? ¿Qué me ha disparado? Sí, 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 sí Menuda salida ¡Me he pegado, loco! ¡Qué bueno soy, va de vida! Bueno, primicos Recordaros que he activado Los miembros del canal Así que podéis apoyarme De manera económica Aunque también podéis apoyarme Solo dejando un like Y suscribiéndolos al canal Así que si os ha molado el vídeo Dejaros ese pedazo de like Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo